Muchas gracias, muchas gracias. 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 Hermanos, César. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. pastor mertzul jacome porque le manda porque pastor carlitos molete mi monta porque pastor toque familia porque le manda toque familia de dios con acá y tu ta manda en su acto especial me pasangapag para niaguna toque familia diacolo de la iglesia mamita sanzito guaminga toque familia buenos días bendito dios todopoderoso jesús con acá y tu ta manda con acá yuras que acto matrimonio manta ya yito con acá dios está adorando o así un comica se camanta camanta present ya yito sayaringapa tiaringapa bendito dios más de cambe guapuna cambe yav rullandis axasca camelia de dios pueblo de dios cambe mona yita rorangapa dios ya yito papito dios sierva guonada sierva guonada ya yito Estrumento, ventona, guauquígona, tu cuida, yaíto. Bendición, cajaringapag, campagmunaype, yaíto, curamponsa, kainangapag. Dios, yaíto, papito, Dios, paginense, somag, ya, ya. Campag, cuye, campag, poder, campag, presencia, yaíto. Yucati, guauquí, serba, guanás, kainacho. Kainbe, deri, guauquí, papito, Dios, paginense, campag, macemichurraspa. Dios, ya, ya, Dios, ya, re, Dios, para el Santo Espíritu. Yo te vi, mañana, y ya está, cacho. Un lluvia de plazo, guauquígona, pañagona. Dios, gloria a Dios. Pueblo de Dios, dicho en Tukicuna, que viva los novios. Que viva Cristo. A viva vos, Tukicuna, en Chigmi, muchas felicidades, flamantes parejas. Hay punza, tiaripaichi, por favor. Cancuna, poca asiento, pi. Novio, conata, ni, chimana, cancuna, tak. Novio, conata, ubicación en el respectivo asiento. A ver, puxa, cona, tiaripaichi, por favor. Yuganche, hermano. Manuelito, guanokiza. Samupangi, por favor. Maypicangi, hermano, Manuelito, guanokiza. Samupangi, palabras de bienvenida, takungapag. Paginichig, radio 1160 AM. Runata, cuyac. Yuganche, estimado hermano. Solo me acuerdo, chicaiza. Queremos agradecer también. Bueno. Ashka, Paginichu, Miguelito. Bueno, adiós, solo Paginichu, Kaitutamanta. Iglesia, bueno, Kaita, Rikukuni. Muy contento, Kani, hermanos. Puntakuna, mochina, medio, altas autoridades, alta categoría china. Conanca, medios digitales, cámaras, alaja, grabashka, historia, pesakiriri. Kaitumak, tutamanta. Felicitaciones y sean bienvenidos. Paginas, Kaitutamanta, compañaj, kamanta. También creo que compañaj, kuganche, en canal digital, Cochabamba, si no me equivoco. Departamento de jóvenes. Rikune, Runa Takuyak. Rikune, Manuelito Vargas. Y como no, también, Esaías Totasi. Ok, Manuel, guanoquiza, kamaktimpo, por favor. Palabras de bienvenida a nuestro hermano presidente de la iglesia. Makita Waktashi, un pueblo del Señor. Paginini, paginini, toque, pueblo de Dios. Puntalogarca, ñuganchige, hermanos músicos. Chapugashaka, hermano pastor, milchor. Yuganchige, hermano director, César Calizaguano, pastorita, desde Guayaquil. Pastor de Molentimi, tuqui, público general, ministerio y vecinas Iglesia Manta, chamu, jo, kigune y panigunata. Taita Dios, pag santo, xutepe, saludane. Buenos días. ¡Kan vive, hermanos! ¡A su nombre! Gloria al Señor. Con acá es suma puncha, suma fiesta espiritual. Y taita Dios, mandas que sin aflamante padrino. Y canche iglesia, la vida eterna, aflamante nubio, novia. ¡Kaipi Kanchi, Kankunahua, tanda de Chaymanta! Por honor de tiempo, Kankunahua, taine, aye, chamu, tachare, pa'ichig. Oraya, niske, sin añak, pag mankateishu, guauke, director. Taita Dios, bendiciatu, ñak, pag mankateishu. ¡Amén! Dios salopagi, conanse. Siéntense como en su casa, hermanos. Así que acompáñenos hasta el último momento. Te agradecemos infinitamente por acompañar este día especial, Miguelito. Muchas gracias, auke César, askatapagirinchig. Contento mi kanchi, kaisumach, tutamanta. Masakuna, contento, chamurkangichig. Amén, gloria a ese señor. Maipitangichig, taita padrin po' familia, mamanovia po' familia. A ver, maipigangichig, maipigangichig. Muy bien. A ver, familia, guanoquiza, familia, aska, maipigangichig. Exactamente. Dios salopagi, ministerios, kaitutamanta, katishun, hermana César. Katishun, tiempo de alabanzas. Kanzas, kambach, maquisitutu, mañachi, kambach, hazuobata, simiota, mañachi. Sayaripay, cantazun, ninchi, flamantes, novios, paikunawangirson. Dios manda, skatapagita, chishpami, kuna, punzapi, kasarangichi. Sahuaringichi, ninchi, son yukanchi, si me pican atzón. Sahuaringichi, sahuaringichi. Vamos, hermanos músicos. Inyukanchi, maquikunatawichasasun, cantazun, kusikun, spah. Porque todo lo que respire. ¡Alavia, jova! ¡Gloria a Dios! Kanchi, familia Kulantos, kakriksu, bokinomio con familia. Bokinomio con familia, familia Ashka, familia Juan Ujiza, familia Sotasi. Sean bienvenidos, karekaitutamanta. ¡Familia Ashka, kusikuiwa! Canta y canta y alamai. ¡Eto fue buena misión, kaita! Dios manda, skatapagita, chishpami, kuna, punzapi, kasarangichi. Dios manda, skatapagita, chishpami, kuna, punzapi, kasarangichi. Dikonat, kususikau, 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 kuna, ga, tunkutakurik. Sotasi la causa ikar, kuna, kasarangichi. Kususikau, kususikau, kuna, kususikau. Kuna, kususikau, 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 kuna, kasarangichi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huinyanchik, mamita, yaito! ¡Ondras, me causa panguiti! ¡Sinami, niños, paciñi! ¡Aleluya, monke, César! ¡Escapagi, yaito! ¡Escapagi, mamita! ¡Kaipi, mi genchi! ¡Sawari ngaba, yustari, mayana! ¡Kaipi, uyakushka, yusmuna, ygachu! ¡Sawari ngaba, yustari, mayana! ¡Kaipi, uyakushka, yusmuna, ygachu! ¡Huatxe, caspa, xarik, caspa! ¡Hagi causa en gafas! ¡Huatxe, caspa, xarik, caspa! ¡Ai, monas, que causa en gafas! ¡Ai, que bonito! ¡Aleluya, gloria a ser, Señor! ¡Ay, subas tu, Tavanta! ¡Hagi digapas! ¡Dale, Dios! ¡Ai, que bonito! ¡Ai, que bonito! ¡Ai, que bonito! ¡Huatxe, quo, noia! ¡Kaipi, guys! ¡Horia,шего, gloria a ser, vano, yustari, mayana! ¡Alsander, kayo, wao, yustari, mayana! ¡Stari,potri, Werner, malooko, noia! ¡Conibision, quen o' yustari, mayana! Segui, por el interior de Sallah, cach prepas, baichas en gafas, paai, marsan. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sumacanto, Yachimi! ¡Yuyachi canto con un mensaje cantado para especialmente Bokinoyo! ¡Pare novia! ¡Felicitaciones de iglesia! ¡Familia Asca! ¡Va y mi baguiche! ¡No se coiba! ¡Cantazo, cocha, bomba! ¡Vamos! ¡Adiu, ya está capis, pagaúzají! ¡Yayayú está mazá, chiquín! ¡Adiu, ya está capis, pagaúzají! ¡Yayayú está mazá, chiquín! ¡Yos muñas, casina, causas, pabrig! ¡Liauí, ya está mazá, chiquín! ¡Cantazo, cocha, bomba! ¡No se coiba! ¡Vamos! ¡Para no caso, cocha, bomba! ¡Yos muñas, casina, causas, pabrig! ¡Liauí, ya está mazá, chiquín! ¡Cantazo, cocha, bomba! ¡Liauí, ya está mazá, chiquín! 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 ¡Viva los novios! ¡Listo, capancho! ¡Coro, mensajeras! ¡Listo, capagichig! ¡Listo, capancho! ¡P Administration, dilesia, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Cangua, wakuna, tacharis, papis, yus, manda, yacha, chingi, tuya, iwa ¡Familia, tapis, sienta, tapis, mamandapis! Un raspe, causat, subinigui, adiós, paci, vi Yo solo pa'hi, pensaje, cantado, coi, que suma, toca, mantá Último, vamos Adiós, guay, tapis, pa, causar, yaya, dius, pa, amasac, y chingi Adiós, guay, tapis, pa, causar, yaya, dius, pa, amasac, y chingi Dius, mures, casi, de causas, pa, vi Nyaui, nyaui, puna, yiqui, papis, yus, katmana, yi, causar, gupita Primana, que suma, su, canta Dius, mures, casi, de causas, pa, vi Nyaui, nyaui, puna, yiqui, papis, yus, katmana, yi, causar, gupita Primana, que suma, su, canta Gloria a Dios Amén Tiarizu, por favor Miguelito Muchas gracias O que César Sumas, canto Cuna, que itutamanta Ash, canta Mecharinche Seno, tiempo Mi faltangre O que gona Chaymanta Makita Waktashun Te ita Dios Pag Bueno, Camara Kuna Tarugane Enfocacion Pueblo del Señor A ver, Makita Waktashun Nyukenchika Y medios digitales Paikuna Historia Tarugane Nyukapis Chaipim Mikergan Ningapa Makita Waktashun Paikurama Al momento Chasquishun Inche Coro Mensajeras De Dios Paikuna Kunga Bienvenida Que hay tiempo De alabanzas Miguelito Chasquipanchi Pagikuna Waktashun Por favor Precioso Ministerio Las Mensajeras De Dios Allí Ya buscan Panikuna Canta Paichich Canta Paich Tiempo Dios Vaneciato Micrófonos Conata Chorapangich Por favor Micrófonos Conata Wichima Chorapach Dios Salopagi Paginich Paginich Maginkunaka Grabaciones O Transmisión Maginkunaka Transmisión Picangichi No hay señal O Kinkunaka Naja Transmitikurka Uturir Kayami Bueno Grabaciones En vivo Aparikungichi Dios Salopagi Tiempo Panikura A su nombre Kunanka Yuras Peñukanchi A padrino Y mama Madrina Y Nyaña Nubia Pajia Y tu mamita Y familia Hermanos Pastores Y tu Cuitanda Nacusco Pueblo De Dios Men Estelio Pecante Nyaña Kun A tu Cunata Ay Chorapach Paginich Pame Mensajeras De Dios De Dios Kankunata Saludan Buenos Días Yo Kankipi Si Adiós Pagunja Gloria Pa Cantar Xuninch Amén Panikuna Cantanga Que Ya 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 Y Adiós Pag Santos Imita Y Tambien Su Majacto Ceremonial Pagunja Pagunja Mijacto Mensajeras De Dios Iglesia La vida eterna, chonco todo Gloria a Dios Musicos y guapanicola Cantasho, cantasho, panicola Musicos y guapanicola Musicos y guapanicola Screi a Dios Gracias. ¡Gracias! 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 Cualquier momento son circunstancias de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Primera epístola del apóstol San Pablo al Temo Teo Primera carta, primera parte del Temo Teo Capítulo 2, verso 8 Capítulo 2, verso 8 Capítulo 2, verso 8 Capítulo 2, verso 9 Enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Seno estar en silencio Porque Adán fue formado primero Después Eva Y Adán no fue engañado, seno Que la mujer Siendo engañado Encorrió En transgresión Pero se salvarán En que entrando hijos Se permaneciere En fe, amor, santificación Y con modestia Señor Te damos gracias Padre En esta mañana En esta mañana Dios Hayan puesto en práctica Padre Pero nuevamente se ha retornado Regresarse a hacer lo mismo Regresarse a hacer lo mismo que más antes Si algo está pasando Si algo está pasando Señor Sobre cada hogar Sobre cada señorita Sobre cada joven En esta mañana Señor Es un tiempo de restaurar Por medio de su palabra Señor Porque esta palabra No regrese vacío Seno Padre Puede haber Los más internos De nuestra vida Puede haberlo más Secretos en cada corazón Porque nosotros No podemos estar poniendo En adivinaciones Seno Padre Es lo que estás viendo Conoces La realidad del pueblo Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Tiarepaichi Tomen asiento En esta mañana Hermano Padrino Hermano Novio Hermano Hermano Novio ¿Cuál es la razón Correcta Para casarse? ¿Cuál es La razón Correcta Para casarse? Principalmente Para la juventud En esta mañana ¿Cuántos jóvenes Se encuentran en este lugar? ¿Cuál es la razón Correcta Para casar? ¿Te estás pensando Que voy a casarme? ¿Estás viendo Con sus propios ojos A una señorita? Pero en esta mañana ¿Cuál es Las razones Correctas Para casarse? Eso es lo que Queremos llevarse Jóvenes señoritas Y mamanta Ama Kipapunyaka Kamanachay Razón Tachariz Kazaraz Kazariz Kipaka Nyatik Huacaipi Nyatik Tal vez Organización Konapi Nyatik Tal vez Poshak Konata Pastor Tal vez Sukta Kwaukipani Konata Favor Tamanya Kipa Amachay Espacio Mujay Konapa Amachay Lugar Mankan Como joven Señorita Y hay To Konge Iche Ximanta Mika Horaz Vika Choraz Kane Apamos Kane ¿Cuál es La razón Para casarse? Y hoy En esta mañana Lleva este mensaje Con este Temoteo El apóstol Pablo Una escuela Poderoso Una escuela Tan importante para El siervo Timoteo Quien era un joven Muy temprana edad Pero Dios tenía Con este hijo Dios estaba con este varón Dios estaba enseñando Dios estaba multeándose Desde muy temprana edad Y hace mismo Nosotros también Como hijos del Señor Que eres todavía joven Libre Sin ningún compromiso Está en su tiempo Para que puedas ser Llamado por Dios Y escuchando la voz de Dios Para que puedas caminarse Y por eso en esta mañana Tener este tiempo de oportunidad Para predicar para la juventud En la actualidad A veces muchos jóvenes Se entran insensatamente A casarse Y luego están arrepentidos No pueden Como hacer No pueden Como sobrevivir En su vida Están peleando de noche Están peleando de día Están peleando A cualquier hora Las que usted Que usted ni se quiere Imaginas Pero en primer lugar No te has pensado Que voy a pasar así No te has pensado Que yo Voy a fracasarme ¿Por qué razón? Porque no hay un razón Que te has razonado Para casarse primero El punto número uno En esta mañana ¿Cuál es el punto número uno? En esta mañana Pues el hombre ore En todo lugar Levantándose las manos santas Sin ira Sin iras Ese es el primer punto Para la juventud Que en primer lugar Debemos Deben buscarse La dirección de Dios Deben orarse En todo lugar Antes que estés Viendo sus ojos A una señorita O a un joven Es necesario Que puedas Poner Sobre las rodillas Para que Dios Pueda responder Su oración Es necesario Que puedas Buscarse En ayuno En oración Por una esposa Que va a estar A su lado Porque no es Que con su esposa Vas a vivir Peleando Los restos del día No es con su esposa Que vas a estar Arrepentido Después de tres Cuatro Cinco meses Para que no puedas Arrepentir ¿Por qué razón? Tal vez no te es Su caso Tal vez como joven Punta Porque Amigos Papito Mamita Pero Quipa Cazado O Esquendito Cahuasaca Cáreme Caitaninga O armime Caitaninga Cán Mana Chaita Monas Cazare Cazare Pica Mana Tito Cunga Kipa Manga Alli Cáuse Ya Cáuse Maia Cuita Cacuna ¿Por qué? Porque no has Razonado Y no has puesto Primero De alzar Las manos Al cielo Preguntarse Al Señor Preguntarse A su padre Yo sé que su padre Terrenal está a su lado Yo sé que su madre Terrenal está Abrazando Diciendo Hijo Diciéndote Hija Pero hay un padre Más poderoso Que nuestro carnal Un Dios Verdadero Que está Por los siglos De los siglos De día Y de noche A cualquiera Que vayas Caminando Aleluya Chayayata Mecharinge Papito Chayayata Mecharinge Señorita Chayayata Can Manezca O Sarpica Maquidito Alza Dios Tamañezcan So Señorita So Joventa Lado Pichare San Inge Ama Kipa Punya Ya Kima Ya Ikunge Chay Mantaka Dios Que rico Chinga Tick Mare Kambak Lado Manka Dios Que Talvez Kambak Runa Yuika Joven Pach Yuika Panda Pichare Kaya Korkange Panda Pichare Rimare Korkange Pero Kote Integramos Kungorita Mañachis Maquidito Talsas Ayuno Taruras Kambak Ayuda Manta Dios Tamañafika Dios Kote Chinga E Dinga Mare Manaka Kambak Guarmicho Kanakan Manaka Kambak Karicho Kanakan Kika Kipapun Kambak Kambak Kik Gremare Kaibe Kan Wanka Tutapes Punyapes Ajipe Mana Ajipe Kuskijayza Mikunay Kambak Parijo Porina Guarmikan Kambak Parijo Rina Guarmikan Kambak Kan Imanish Katapes Kazo Guarmimet Kukurin Kan Imanish Katapes Humilde Sencilla Guarmimet Kukurin Nispame Dios Kukul Kukul Kikul Kuskijayza Kambak Kambag Kju Kapanda Rikurka Kambak Kaya Kapanda Kaya Skari Kan Ge Pero Dios Kukul su lado tarzico chica nina canginis perdona y conan kai kamaya misa kirini punta kanyuka dios tami mañas chai huasa kai lugar mania ikonin ispa dios pagniaupag pepale dios suan parle dios suan kikin iskindi pali tukui kutichik ikikin minis diskataka chai mi joven kuna pag fracaso kipa punza kuna tal vez por medio de llamadas kawaja arenis kakuna facet urmbar iskakuna kipa manka waka kuska kipa manka plitona kuska kipa manka manavalechiska kipa manka arrepentiska metieto kuska kipa manka a kai familia tukashnakang kai familia tukashnapurin al fin que chai familia pakangin ispa rimaito kuna oraspis metieto kuska jai mamanta jovencitos senioritas ama kayaminka kawaja manayay sabrakishli kue mananya sabrakishli kua ni kikunish blue koonan si kai pe kwangi kai mensaje taka kampusehi manari talbez iskindiga jualraspe jaznakang k popping Adventista kakak vaka Permita que el Espíritu de Dios Guíe su vida Permita que el Espíritu de Dios Hable en su corazón 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 Amén Hable en su corazón 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 Hable en su corazón